Bueno, entonces va la primera pregunta. ¿Dónde estabas cuando sucedió el temblor del 19 de septiembre y cómo reaccionaste? ¿Quieres empezar? Bueno, yo estaba… me tocó por azares del destino en vez de estar en la oficina. Había pedido permiso para asistir a la ceremonia luctuosa del 19 de septiembre y posteriormente me iba a incorporar a mi centro de trabajo. Trabajé una dependencia de gobierno como diseñador gráfico y ese día venía de regreso y mi coche se lo llevó la grúa. Aunque estaba bien estacionado, se lo llevó la grúa. Y me tocó entonces casualmente vivirlo en el corralón. Entonces me tocó en vez de un sexto piso, que es donde yo laboro, me tocó en planta baja y en espacio abierto. Entonces mi preocupación realmente no fue por mi seguridad, por la parte física mía, sino en el caso más bien, en el caso de mi esposa, que sí estaba en esa oficina, en un séptimo piso, cerquita donde estaba yo, pero no podía llegar en ese momento hacia eso y mi hija que estaba hasta el otro extremo por Polanco. Entonces esa fue la parte que me tocó vivirlo a mí. Yo también por azares de la vida estaba en Holanda, al lado de un canal. Fui a realizar algunas actividades que no estaban previstas, pero por suerte llevaba conmigo a mi bebé. Y en cuanto supe las noticias, lo primero que empecé a hacer fue buscar, pues con cierta ansiedad, la información, porque el tamaño de lo que me imaginaba y de lo que leía, eran imposibles que se parecieran a lo que estaba pasando, entonces necesitaba más y más información. Alcancé a recibir los mensajes clave del papá de mi hijo y familiares que me decían estamos bien, pero te vas a enterar de algo muy gordo y de inmediato se cayeron las comunicaciones, entonces reconstruir la información fue bastante errático y muy caótico. Me preocupaba mucho en ese momento, o sea, pensando en cómo lo viví, me preocupaba mucho pensar en qué habían hecho en la guardería en la que no estaba mi bebé, porque imaginarme un desalojo de bebés que no pueden ni siquiera caminar, me impresionaba mucho como posibilidad. Y de inmediato lo que empecé a hacer fue articularme con colegas del CONAPRED que se pusieron a trabajar desde ese primer momento y también con otras redes, sobre todo de defensoras de derechos humanos que empezaban a intentar articular. Entonces, aunque estuve lejos, pues tuve un papel activo tanto en mi trabajo como en las redes de defensoras para poder ubicar algunas soluciones o dar datos o alternativas. Yo no estaba en la Ciudad de México, estaba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y justamente el 7 de septiembre estaba en Guadalajara, entonces en realidad a mí no me tocó ninguno de los dos temblores en sentirlo, ni el del 85 tampoco. Pero lo que sí es que el 19 me empecé a dar cuenta que había mucha desinformación en redes, que estaba habiendo mucho caos, y como tengo experiencia haciendo justamente periodismo de datos y como fact-checking, empecé a realizar como fact-checking de información en medios, en noticias, en grupos de Facebook, entonces empecé más o menos como a recopilar información porque no podía hacer otra cosa, estaba como lo único que entendí es que podía estar como atrás de la computadora ayudando y ya el siguiente día, el 20, me regresé. O sea, no, o sea, era mucha ansiedad como ver lo que estaba sucediendo y estar lejos, entonces decidí regresar. Yo estaba en la Colonia Roma, en zona de la esquina con Colima, en los últimos segundos del temblor, yo ya estaba en la calle, y volteé a un lado y vi instantes antes de que se levantara una polvareda muy grande. Entonces, también en otro sentido, hacia el norte, sobre Colima, sobre Tonada, perdón, vi que había otra polvareda, entonces me acerqué a ver esta polvareda y qué significaba, y pues noté que era una fachada de un edificio que se había caído. Entonces, en ese momento yo vinculé polvareda, igual se cayó algo, igual a este temblor tiro cosas, qué está pasando. Entonces, buscando señal en mi celular para poder avisar a mis familiares que estaba bien, eso era como un periodo. Entonces, voy caminando hacia la Condesa de la Roma y el primer edificio, el primer derrumbe al que me enfrento es Sálvar Obregón, 286. Y fue muy extraño como estar frente a esta maraña de acero y concreto, más siendo arquitecto, como viendo todo fuera de orden y como la gente pasmada. No habían pasado ni 20 minutos del temblor y ya habían un par de personas sobre el derrumbe, pero no estaba sucediendo nada, incluso yo pregunté si se necesitaba ayuda, si habían heridos, nadie contestó, había un silencio muy extraño, muy torpe. Y bueno, las siguientes horas fueron importantes, en el sentido de que un primo, un familiar me pide que vaya a revisar el derrumbe de Galicia, esquina de Coriños Héroes, porque una tía sospechaba que vivía ahí y el edificio se había caído. Antes de salir, yo intuitivamente coloco en un mapa de Google Maps 10 puntos, donde igual a través de Twitter diversas fuentes indicaban que había un derrumbe y lo lanzo a un grupo de amigos y me voy a buscar a mi tía, que afortunadamente estaba bien, sí se cayó en su juicio. Y bueno, ahora sí que comenzó como lo que fue el resto de mi trabajo en el sismo, ahí porque recibo una llamada a las 5 de la tarde que me dice que mi mapa se volvió viral, que ya tenía un millón de vistas y que básicamente era la herramienta principal que la ciudadanía estaba consultando para enterarse de lo grave que estaba esto.